Actualmente se adelanta la señalización y demarcación de varias vías y espacios públicos del municipio. Esta señalización se realiza a raíz de las necesidades que en el tema de seguridad vial se vienen presentando en diferentes sectores del municipio. Tenemos la señalización en la carrera sexta con calle 14, porque sabemos que eso es un cruce escolar, donde hay que advertirle al conductor de que debe transitar con precaución, disminuir la velocidad, que es lo que se evidencia últimamente todos los accidentes que se han generado, que hemos estado atendiendo. Se maneja como la hipótesis que es por alta velocidad, que sabemos que si un conductor maneja a una velocidad moderada, va a tener más tiempo de reacción en el caso del don ICID. La señalización que se ubicó por la Ciudadela, donde tenemos un giro prohibido, porque es una vía principal donde tiene mucha movilidad y se evidencia cada rato los vehículos girando, a pesar de que existe la señalización del giro prohibido. Tenemos las flechas direccionales donde le indica si el vehículo sigue de frente o que no se puede girar a la izquierda. Pero entonces se evidencia que el conductor no acata esos requerimientos. Dentro de estos trabajos también se encuentra la instalación y pintura de tope llantas, tanto en el parque principal como en la plazuela de Nau. Tenemos la dificultad que vehículos por sus dimensiones ocupan el espacio de los peatones. Son vehículos que al estacionarse quedan sobre las zonas peatonales. Entonces es como la finalidad de los tope llantas. Las bahías que se están marcando en la plazuela de Nau, como su nombre lo dice, una bahía es de estacionamiento momentáneo. No es para un estacionamiento para que se convierta en un parqueadero público y para que el vehículo esté ahí todo el día o varios días o toda la semana. Entonces es como de reiterarle a los conductores que sus vehículos deben de tener su parqueadero. Y que esas bahías que se están señalizando al frente de Ferroplaza, que por su dimensión significa que es para un camión que vaya a hacer su actividad de carga y descarga. Luego de que termine esa actividad, el camión se irá ya de viaje o en el momento si no necesita hacer la actividad de carga y descarga, pues lo dejarán en el parqueadero para no congestionar la plazuela. De otra parte, se recuerda a la comunidad que en varios espacios está prohibido el parqueo de vehículos sin necesidad de estar señalizados. Tenemos comunidad que se acerca mucho a la secretaría, que tienen sus vehículos en sus parqueaderos en el momento de iniciar una marcha, que necesitan salir de viaje. Tienen al frente un vehículo estacionado, el conductor que estacionó ahí al frente, entonces no midió esa consecuencia, no observó bien. Como dice el Código Nacional de Tránsito, al frente de garajes. Al frente de hidrantes, a una distancia mayor de 30 centímetros del andén. Entonces mire que son sitios que no tienen que estar señalizados, sino que el conductor responsable debe conocer cuál es la normativa de tránsito, que cuando obtuvo esa licencia de conducción se le dieron de haber enseñado. Bien. Bien.